Hola, bienvenidos a mi canal. Iniciamos la semana. Hoy es lunes 11 de julio del año 2022. Ya estamos en julio. Carajo, qué rápido el tiempo. El tiempo va huyendo. Y bueno, ya estamos casi en Navidad. Porque desde que pasa julio ya es agosto y agosto es. Empiezan las tiendas a llenarse de los adornos de Navidad de agosto. Agosto, octubre. En octubre comienza así más sabor navideño. Que es un programa radial para los que ven desde fuera y no conocen la historia. La República Dominicana es un programa radial tradicional de Navidad que transmite una emisora dominicana de radio. Una estación de radio dominicana. Ayer también fue la caravana del Orgullo Key en Santo Domingo. Ya veremos qué nos deja. No he estado atento a Twitter. Que es donde la gente hace mayor exhibición y postureo moralista. No solamente en República Dominicana, casi en todas partes. Uno se pone a leer. Uno se pone a leer a lo que escribe la gente. A las tantas chácharas que escribe la gente en Twitter. Que verdaderamente uno cree que son dueños de la verdad absoluta y de la honestidad más también absoluta. Son gente completamente seria. Nadie es más serio que ellos. Todos los temas tienen opiniones muy viscerales. Y opiniones que no dejan espacio a duda a nada. Lo que dicta el Tribunal de la Moral de Twitter. Eso es decir, no los vi ayer muy activos con el tema de la caravana, el desfile de los pájaros en el día de ayer. La República Dominicana ha ido cambiando, ciertamente. Somos un país que ha cambiado y seguirá cambiando porque la sociedad, las sociedades no son estáticas. Independientemente de qué tan conservadora sea la cultura y la sociedad, pues gradualmente se van dando cambios. En esta República Dominicana ha tenido cambios drásticos en los últimos 20, 22 años. Hace 20 años, cuando gobernaba en Polito Mejía, pues el primer desfile del orgullo, reunión del orgullo. Cherche, llámalo como usted quiera. Cherche, fue en la avenida del puerto y recuerdo que se le dio el permiso a esta gente. Bueno, aquí dice, no debería ser permiso, debe ser que tú lo informes. Y que entonces a ti, bueno, fulano va a hacer esta actividad y se supone que hay unas cuestiones que son de ley que deben de cumplirse para cualquier actividad de este tipo. Y hubo un griterío, sobre todo del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que bueno, que ya no lo tenemos azarando en el medio, que presionaron para que fuera revertido este permiso y se prohibió esta actividad. En el año 2001, bueno, los valientes que se atrevieron a ir, pues ya saben la historia. Los montaron en camiones a todos presos. Esa fue la caravana del 2001. Ya más adelante, bueno, los valientes no se animaron a dar más permisos porque no se los daban. Esa es la verdad. Yo creo que hay muchas cuestiones que en República Dominicana ha costado que la gente entienda, sobre todo de la libertad de usted, hacer con su maldita vida lo que le dé la gana. ¿Por qué se exhiben? Porque son ciudadanos, son humanos, y lo que hacen no está prohibido por la ley, que es lo que hemos acordado que va a regir la interacción de todos nosotros. Lo que usted crea, su religión, su fe, sus convicciones, son una cuestión que solamente orbitan en el ámbito íntimo y personal. O sea, usted no puede pretender que por considerarse creyentes, los que no lo son tengan que ir todos los domingos a misa o tengan que ir al culto. Ojalá y que la gente creyese, que la gente fuera obediente de la fe. Ojalá que sí, pero el mundo que hemos elegido vivir en, y en el que hemos acordado las reglas, dice que eso no es obligatorio. Que hay unas normas mínimas, normas de comportamiento que hemos establecido, pero no están obligados los demás a regirse por ese comportamiento que cruzan el límite de lo mínimo exigido a los ciudadanos. Así que fue ayer, nos vi poca actividad en las redes con esto. La gente parece que estaba entretenida en otra cosa. Y lo que nos entretuvo este fin de semana, el video que grabé el sábado le puse ese título sobre Lisandro Macarrulla y Yanalain Rodríguez, lo que nos entretuvo el fin de semana fue todo este asunto. Y he visto, ya que estaba tomando formita el discurso de que los ricos son el problema. Como el caso involucra muchos apellidos rimbombantes y muchas familias importantes, apellidos de muchas familias importantes del país. El caso de Yanalain, que lo que menos hay ahí son políticos involucrados, porque hasta el día de hoy, la mayoría de los casos que hemos tenido en el país, que ha destapado este Ministerio Público independiente, lo que menos hay son políticos tradicionales. Y eso, aunque sea motorizado de la misma política y aunque los políticos le den rienda suelta y cancha a quienes participan de esta vaina, ciertamente tenemos que ver que los principales acusados o los nombres principales, incluyendo un hermano del expresidente Adino Medina que no era político, no se dedicaba a la política profesionalmente, no era político de profesión, o sea, no era un político, no era hermano de un político que posiblemente utilizó las conexiones y el vínculo de sangre con un hombre poderoso para poder escalar posiblemente, y eso es de lo que se le acusa, dentro del aparato del Estado y hacer fortuna. Entonces, lo que estamos viendo en el caso de los militares también, del caso Moral, el caso de la lotería, que involucra a un funcionario de este gobierno que era director de la lotería, también no son políticos, el único quizás que es político profesional es el director y está acusado de amañar sorteos y toda una mafia estructurada con un ciego metido en la vuelta, una locura, una vaina, las cosas que se ven aquí. Y lo bueno de todo esto, es para que quede claro, que no es un problema de partido. No es que los peledeístas son más ladrones que los permedistas o los que andan en el PRD es una cultura es una cultura del dominicano. No tiene que ver con color de partido. Porque el partido no importa cual que sea. Sin importar qué tan pulcro se venda, termina embarrado, termina envuelto en líos al final. Esa ha sido la tradición de los últimos. Bueno, yo tengo 42. Eso ha sido la tradición desde que yo tengo uso de memoria en República Dominicana. Tal vez cada vez, con el paso del tiempo, cada vez menos. Pero también es producto de una sociedad que entiende que el Estado debe suplirlo todo y que el Estado debe ser el centro de todo. A pesar de que el tamaño del Estado ha sido reducido drásticamente, sobre todo a partir del gobierno de los del Fernández y ese empequeñecimiento del Estado se revirtió a partir del 2004 que empezaron a crear otras instituciones y otras vainas dependientes del gobierno y de los ayuntamientos, etc. Pero lo que estamos viendo y los nombres que suenan y todo lo que se dice y todo lo que se plantea que menciona a un montón de individuos vinculados a este escándalo del caso de Jan Alain, pues queda evidenciado que aquí el problema no son los políticos. aunque tú me digas a mí no, pero el político es el que hace sí, ahí pero a ese tigra ni siquiera nadie le conoce a Jan Alain hasta el año 2016 en adelante no se le conocía a ese pana como un activista político un operador político importante venía de la actividad privada como abogado y estaba vinculado a mucha gente que hoy está embarrada incluyendo funcionarios de este gobierno funcionarios de alto de alta jerarquía dentro del gobierno de Luisa Binader entonces uno se pregunta el problema son los políticos o será la estructura el esquema de Estado que nosotros hemos elegido tener que permite que estas cosas pasen sucedería esto si tuviésemos un Estado más pequeño son los ricos los malos que por ahí voy a convencer son los ricos el problema ese discurso posiblemente gane mucha atracción en República Dominicana y a mucha gente le agrade el hecho de de tractar de cebarse en sus canales de YouTube en sus cuentas de Twitter y hablar que la maldita lujuria la angurria el deseo lujurioso de los de los de los ricos de tener más y más los lleva a aliarse con los políticos para sustraer lo que es de todos y dicho de esa manera suena de verdad hasta yo lo compro el discurso suena como al discurso de Fidel Castro aquellos discursos en la Plaza de la Revolución o los discursos de el Che Guevara en la ONU fue un par de veces dar y se nos y se ha construido una imagen de los ricos que pareciera que son enemigos nuestro hablaba yo de esto el sábado y ese ha sido el tema principal del fin de semana entonces nosotros que hasta hace poco pensábamos que los problemas de este país los el problema de este país los 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 encabezaban los que los que nos provocaba provocaba los problemas eran los malditos peledeístas se van los malditos peledeístas llegan llegan los santos bajados de del cielo del PRM incolumes sin ningún tipo de pecado y nos damos cuenta que son tan malos tan corruptos y tan malditos como los del PLD digo yo siempre no he sabido entonces los malditos del PLD ahora tienen la contraparte de los malditos del PRM pero anda por ahí orbitando un personaje que es el padre de la República Dominicana moderna dicen algunos que quiere volver y está rodeado también de un montón de gente que creen ustedes que están al lado de estos tipos porque de verdad desean hacer un mejor país tal vez un porcentaje de la gente que está lo desea pero la inmensa mayoría de los que desean es tener el cucharon en la mano para servirse con él esa es la verdad aquí el problema necesariamente no son los ricos porque los ricos por lo menos si roban pagan impuestos aunque muchísimos evaden y evaden y eluden incluidos muchos de los que hoy gobiernan eluden pagar impuestos en la República Dominicana entonces pareciera que los que se ponen a hacer exhibición obscena de sus partes una exhibición obscena de una moralidad y de una superioridad moral que no tienen en las redes sociales porque las redes permiten todo y las redes le han permitido que a gente con un historial y sin ninguna moral exhibirse en las redes sociales como que ellos son paladines de la moral aquí hay personajes que usted lo lee en las redes sociales hablar mierda señalar a los demás y olvidan que tú es un país pequeño gente que odian el PLD hoy que odian a Danilo que odian a Margarita que odian a los políticos y se acostaron con los políticos para que le borraran una deuda de millones en DGI hoy son autoridades morales gente que se pasó los últimos años del gobierno de Danilo señalándolo como el peor mientras iban y les decoraban sus villas y sus apartamentos con sus empresas que es raro malditos ladrones pero le cobran los ladrones el dinero que posiblemente han sustraído de de su actividad en el sector público como dirigentes ministros directores etc gente que tiene un historial hoy son los paladines de la moral en República Dominicana personas que en su apellido pesa o pesan muchos pecados ellos exhiben su apellido como que son los mejores de la República Dominicana como que son como lo llama un amigo son la la raza inmortal del país y viven señalando a todo el mundo esos tipos son los que vemos en las redes y no quiero ni siquiera hablar de los otros de los que basta con googlear su nombre o con ir a los archivos judiciales de la República Dominicana y leer cuál es su historia y obviamente una persona después que paga sus pecados por los delitos que ha cometido o sea que rezar ha rezarcido el el la ofensa a la sociedad obviamente que puede hacer con su vida y seguir adelante pero eso está ahí ese asterisco eso está para los récords como la estadística de pelota está para los récords así que esos son los la las instituciones morales de la República Dominicana que es una exhibición obscena en las redes sociales y en casos como este de llama line y todos los que involucran pues obviamente ellos son los mejores pero son serios porque usted no lo ha puesto nunca ni siquiera administrar un club de dominó ni siquiera eso porque no son serios yo soy serio también pero nunca he tenido la suerte de poner a prueba mi seriedad yo nunca he gestionado dinero público ni he estado en una condición pública el problema de la República Dominicana es más que la clase política o los ricos y ojalá que un día nos sentemos a reflexionar sobre cómo solucionar nuestros problemas ciertamente los tiempos han cambiado la sociedad ha cambiado para bien como que sea hablando de los pájaros termino hablando del mismo tema una sociedad que ha evolucionado y los tiempos ya no son los mismos ni quienes observan tampoco hay prácticas que ya no solamente no son toleradas sino que son completamente ilegales porque antes eran toleradas pero tampoco había leyes que fueran muy claras pero ahora hay leyes que son claras por ejemplo tú coludir con un familiar tuyo para venderle cosas a una institución que tú diriges eso antes no era ilegal así como que tú dijeras es muy ilegal muy ilegal pero no estaba bien visto se hizo una ley y estableció que eso es ilegal que eso es inmoral que eso es no más que inmoral que lo era antes es ilegal y hoy hoy esa esa ley es distinta así que yo creo que el país en el que estamos todos hemos mejorado y todos merecemos que lo que vemos que se practica en la vida pública a través de quienes nos dirigen esté acorde a el punto de evolución en el que nos encontramos ahora no está mal que se investiguen no está mal que si se establecen responsabilidades se se someta a la justicia quien se considera responsable y si se prueba sea condenado no está mal pero lo que lo que sí está mal es que no reconozcamos que el problema va mucho más allá de esos tipos y que no tengamos nosotros la empresa la empresa de reconocer que podemos ser mejores pero no solamente los políticos sino todos los dominicanos nos vemos en un próximo video